¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Alen Levassi y, chicos, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo videíto de productos terminados. Y es que, chicos, de verdad que ahora sí, miren, tengo un montón de cosas. De hecho, no sé si todos se los voy a alcanzar a mostrar en un solo video o voy a tener que hacer parte dos, porque de verdad son muchas cosas. Y es que les platico rápidamente que el último video que les subí de productos terminados, ya revisé en las fechas y va para dos meses que lo publiqué, pero yo ya lo tenía ahí guardado un mes antes de subirlo. O sea, yo ya lo había grabado, pero por X o por Y motivo no lo editaba, no lo subía, etc. Entonces se fue demorando, demorando, demorando y así hasta que pasó casi el mes de que grabé y subí ese video. Entonces, obviamente, en ese transcurso, pues se me han ido juntando más cosas de productos terminados. A este punto ya les puedo decir que han pasado como tres meses de aquella vez que yo les grabé, si no es que un poquito más. Entonces, por eso sí se me juntaron bastantes cositas. Entonces, voy a clasificar todos estos productitos en orden. O sea, primero les voy a mostrar lo que son productos de maquillaje y ya después nos vamos con cremas, perfumes, desodorantes, etc. ¿Ok? Entonces, voy a acomodar todo y ahorita comenzamos. Entonces, vamos a empezar con los productos de maquillaje y vámonos con esta pomadita de cejas. Bueno, este es un gel de cejas de la marca Italia Deluxe. Se llama Lift Brow and Time Puddy Wax. Y, chicas, esto es un fastidio, un horror. Pasó lo mismo que con el gelcito de City Colors. Se secó. O sea, ni siquiera alcancé a terminarme este producto. Digo, sí le toqué pan y todo, pero se secó horrible. Y ya es, esto yo creo que ya es cuestión de las fórmulas que este tipo de productos, no sé por qué se secan. Entonces, si me preguntan, creo que yo no me quedé con ganas de volver a probar algún gelcito así para las cejas. Entonces, definitivamente me quedo con los gelcitos que vienen en su botecito, ¿no? O sea, que vienen como, pues, en rímel. Estos yo no los volvería a comprar. Entonces, se va a la basura. Otro producto de cejas que me estuve terminando es este de por acá, que es de la marca Amorous. Este se llama Brow and Sculpt, dos en uno. Y de este lado, pues, traía su producto para hacer la cejita. Vean, ahí está. Venía como en forma triangular. Y del otro lado, trae su gelcito con color. Miren, ahí está. Solo que, pues, esto ya está seco. Miren, ya esto está terminado completamente. El tono me encantó. Definitivamente, este sí lo volvería a comprar. Yo lo utilicé en el tono chocolate y el tono me quedaba estupendamente para el tono de mi cabello. Entonces, pues, bueno, este sí lo volvería a comprar. Vamos a pasar con otro productito para las cejas, que es este de por acá. Es este gelcito de Sison de la línea C-Play. Y este se supone que es una máscara gel incolora para pestañas y cejas. Entonces, de este lado, de un lado tiene este cepillito como de plástico, así súper delgadito. Y del otro lado trae este cepillito que es como de nylon. Este creo que es para las pestañas. Y el otro es para las cejas. Yo ambos productos los utilicé para las cejas. O sea, no utilizaba nada para las... No me gusta utilizar este tipo de productos para las pestañas. Porque mis pestañas se bajan. No es como que las pestañas se me queden arriba, así tiesitas, con puro gel. No. Entonces, yo nada más lo utilicé en las cejas y no me gustó. O sea, creo que era lo mismo. Creo que el producto es lo mismo. Simplemente cambia el cepillito para que lo apliques ya sea en las cejas o en las pestañas. Pero no me funcionó porque no me fijaba bien la ceja, honestamente. Al principio, pues nada más me la peinaba y yo decía, ah, se ve padre. Pero pasaban cinco minutos y la ceja ya estaba hacia abajo, despegada. O sea, no es para nada potente. Entonces, este sí, yo no lo volvería a comprar, honestamente. Y vean, ya los dos lados están terminados completamente. Pero este es un no para mí. Otro productito que me terminé para las cejas es este producto de acá que es de Bisú. Es un plumoncito. Y este también ya está. Miren, ya casi no pinta. Entonces, también terminado completamente. Este sí me gusta. Fíjense, solo que el tono me quedaba un poquito oscuro. Probablemente lo vuelva a comprar, pero en otro tono. Porque vean, sí, está bastante oscuro. Entonces, el producto me gusta, pero quizá en otro tono. ¿Ok? Vamos a pasar con estos dos delineadores que me estuve terminando. Bueno, este de por acá es de la marca 4U Style, o no sé cómo se pronuncia. 4U Style, no sé. Bueno, este delineador, chicas, se los recomiendo un montón. Está divino, es estupendo, es súper negro, es mate completamente. Y sí es un poquito a prueba de agua. La verdad, este sí me gustó un montón. Solo que miren, o sea, miren esa punta. Ya está toda chata y está todo feo porque pues ya se terminó. O sea, esto ya no tiene mucho producto. Ya está como sequito, honestamente. Pero sí lo utilicé bastante. Siento que sí les saqué el provecho que les tenía que sacar a este producto. Me delineé muchas veces con él y me encantó. Entonces, este sí lo volvería a comprar. Miren, se los acerco un poquito. De verdad que es bastante bueno. Me costó como 20 pesos. Entonces, este sí se los recomiendo. El otro que les estaba mostrando es este de la marca Naturon. Naturon y este es de brillitos. Pero déjenme ver, a ver si se alcanza a ver que ya está, pues, casi terminado. O sea, ya no alcanzo a sacarle mucho producto. No, es que así no se ve. Pero, o sea, esto ya está terminado completamente, chicas. Entonces, ya está terminado. El producto ya está hasta acá, pero la brochita ya casi no alcanza hasta abajo. Miren. Así es. O sea, hasta acá llega. Entonces, la brochita ya no alcanza a sacar como mucho producto. Y este, déjenme ver qué tono es. Porque, no, ya nos dicen. Es que la tapita se me perdió. Y luego ahí la tapita viene. Pero este es plateadito, pero con brillitos de muchos colores. O sea, la verdad, este delineador me encantaba un montón. Está muy bueno. Y este, claro que lo volvería a comprar, chicas. Porque luego me hacía un delineado negro y encima me ponía este y ya. Ya con eso. Entonces, me encantaba. Así lo ocupé bastante, pero hoy se terminó. Y les digo, este es súper económico. Es bastante bueno. Entonces, sí lo volvería a comprar. Vamos a pasar con este rimel de Sison, que es el Magnetic Lash. Este definitivamente lo voy a volver a comprar, chicas. Bueno, ahorita ya tengo un repuesto. Recién lo estrené. Pero sí es un producto que... Bueno, es un rimel que llegó a mi vida para quedarse. Desde que lo probé, se convirtió en un básico de básicos. En ese rimel que tengo que tener sí o sí en mi colección de maquillaje. Entonces, este, pues la pregunto Fender. Claro que lo volvería a comprar. Se me estaba olvidando este otro productito para las cejas. Ahora sí me terminé muchos productos para las cejas. O más bien, ya los tenía como ahí acumuladillos. Y es este jaboncito. Se llama Brow Shoop de Beauty Creations. Ya ni siquiera tiene aquí el nombre. Ya se le borró. Pero este era de Beauty Creations. Y este, chicas, se tenía que activar con fijador. Le raspabas y te aplicabas el producto en la ceja. Fíjense que sí me gustó. Pero, pues se me hace como innecesario, ¿no? La verdad, pierdo mucho tiempo haciendo ese paso, ¿no? Mojando, raspando y trasladar el producto a las cejas. Entonces, siento que este producto, pues no lo volvería a comprar. Y este, fíjense que a diferencia de el de City Color y el de Italia Deluxe, no se hizo feo, porque este hay que estarlo activando. No está seco, o sea, no está mojado, perdón, a comparación de los otros, que los otros son más húmedos. Entonces, yo creo que por esa consistencia se tienden a secar muchísimo más rápido. Pero este no, miren. Ni siquiera, o sea, no tiene eso blancuzco. Le queda todavía esto de producto, pero ya lo voy a tirar. Realmente ya es muy poquito. Siento que lo usé bastante. Le di bastante buen uso. Entonces, esto ya va para la basura. Pero este estuchito me gustaba porque, miren, trae su espejito. Está súper, está hasta cute. El empaque, pero yo ya no lo volvería a comprar, la verdad. Yo me voy por algo como más práctico, ¿no? Entonces, descartado. Siguiendo con Beauty Creations, vamos a pasar con este maquillaje en polvo. Que lo tenía por ahí arrumbadillo, chicas. Y si se dan cuenta, vean, tiene diurex. Porque este, al igual que otro que ahorita les voy a mostrar, se me cayó y se rompió. Entonces, se me hacía un desmadre. Y lo tenía que tener, pues así, ¿no? Lo tenía selladito. Porque como no era un producto que estaba utilizando en el momento, lo tenía selladito para que no se me hiciera un reguero. Entonces, por eso no lo ocupaba. Hasta que dije, ay, no sabes qué. Lo voy a utilizar. Me voy a terminar lo poquito que tenga. Porque sí tenía todavía algo de producto. Pero ya, terminado completamente. Esta base, la verdad, me gusta mucho. Porque tiene buena cobertura. Por sí solito. Y también para sellar, ¿no? También para sellar tu maquillaje. Solo que el tono no me favorecía mucho. Este tono es el 7.0. Y siento que este sí lo volvería a comprar, chicas. Este polvito sí lo volvería a comprar. Es compacto, ¿eh? De hecho, de este hay video en el canal. Y me gusta porque tiene su puertita y así para que no se contamine. Pero es un polvo compacto. Es una base en polvo, ¿no? Entonces, este sí lo volvería a comprar. Pero les digo, en otro tono. Porque este tono 7.0, al parecer, es un subtono neutral. Y yo me inclino más por los subtonos cálidos. Entonces, buscaría un tono como más calidón. Como más amarillito. Que me quede, pues, un poquito mejor. Porque este se me veía incluso como un poco grisáceo. Y, pues, no. O sea, el tono no me favorecía mucho. Pero, como quiera, me lo alcancé a terminar. Así que, pues, ya. Se va a la basura. Lo mismo pasa con estos otros dos productitos. Que, bueno, estos todavía tienen algo de producto. También tienen diurex. Cuando no los utilizo, pues, les pongo diurex para que no se me haga un reguero. Este polvito es de Italia Deluxe. Y este únicamente lo utilizo para sellar la zona de las ojeras. Lo utilizo sin mentirles casi todos los días. O cuando incluso nada más me pongo un poquito de corrector. Sello el corrector con este polvo. Porque me encanta como deja. Entonces, vean. Ya es muy poquitito lo que tiene. Y, pues, por eso ya se los estoy mostrando aquí en el videito de productos terminados. Este yo lo utilizaba en el tono Translucent Beige. Y, les digo, me queda estupendamente bien para sellar la zona de las ojeras. Este otro polvito, chicas, igual todavía tiene un poquito, está roto. Este es de Shiglam. Y este me encanta. Este sí, igual, me encanta. El tono me queda bastante bien. Pero, apenas probé la base líquida, la que se llama Complexion Pro. Y la compré en el tono Golden. El tono Golden me queda estupendo. Este polvito lo tengo en el tono Butter Scrooge. Y siento que sí me queda, o sea, me queda bastante bien. Pero siento que me gustaría un poquito más el tono Golden en este polvo. Entonces, definitivamente este polvo lo voy a volver a pedir. Pero, ahora, en el tono Golden. Y, pues, vean. Se los estoy mostrando porque también ya es muy poquito lo que tiene. Y esto yo le he hecho que en aproximadamente, no sé, unos 15 días me lo voy a estar terminando. O, por lo menos hasta que termine el mes. Porque creo que los dos productos los tengo en la canasta mensual. Y ya si no me los termino en lo que queda de este mes, pues ya los voy a estar tirando, chicas. Porque, de verdad, es un fatidio cuando tienes los productos así. Digo, me aferré a ellos aún rotos porque me gustan bastante. Me encantan. Pero, pues, ya también es un relajo andarlos teniendo nada más así. A veces se me olvida y los agarro como se me da la gana. Y ando, o sea, ando regando todo. Entonces, pues, no es lo más práctico del mundo. Por eso es que ya se los estoy mostrando aquí en este videito de productos terminados. Lo último de maquillaje, creo que sí, son estos fijadores de por acá. Ok, este es de Maybelline. Se llama Lasting Fix. Y es una belleza, chicas. Este me encanta. Más para sellar. Este no tanto como para refrescar. Porque sí es potente. O sea, sí se siente luego, luego la bruma pesadita. Entonces, este sí definitivamente solo es para sellar. Para que tu maquillaje te dure, pues, intacto todo el tiempo. Para aquellas ocasiones especiales yo lo utilizaba. E incluso con mis clientas. Y me encantaba. O sea, de verdad, me encanta. Entonces, este yo creo que sí lo volvería a comprar. La verdad. Me voy a esperar ahora que ya empezaron las ofertas de Julio regalado y así. Ven que luego en Soriana o en Walmart incluso. Cuando lanzan este tipo de ofertas a mitad de año. Todos estos productos de Maybelline, de L'Oreal, etc. Los puedes encontrar con descuento, ¿no? De que al 2x1 o al 3x2, etc. Entonces, tengo varias cositas que quisiera volver a comprar de estas marcas. Y, pues, bueno. Este fijador es uno de esos productos que sí volvería a comprar. Esto ya no tiene absolutamente nada. Entonces, pues, bueno. Ahí está. El otro es este de por acá. De Beauty Creations. De la línea Flawless Stay Setting Spray. Y este todavía tiene un poquito. Tiene como por acá. Así. Poquitito. Pero igual. Esto yo creo que en una semana ya me lo estoy terminando. Si no es que en menos tiempo. Es el que tengo aquí. Es el que tengo en la canastita mensual. Entonces, por eso se los muestro. Porque ya. En poquito tiempo. Esto se me va a estar terminando. Así que, pues, bueno. De maquillaje. Eso es todo. Pero también les quiero mostrar rápidamente estos dos barnices. Que salen de mi colección de barnices. Y este es de Fuller. De la línea Colorful. En el... Pues, en la tonalidad blanco. Así. Nada más. Y esto me lo alcancé a terminar, chicas. Se puede decir. Porque, miren. O sea, sí le bajé. Le bajé un montón. Me lo ponía muchísimo. Hubo un tiempo en el que me obsesioné con el esmalte blanco en las uñitas. Tanto de las manos como de los pies. Entonces, se me terminó de volada. Pero, miren. Ya esto se hizo como chicloso. Y aparte, pues, no. Ya no tiene. O sea, realmente esto está, pues, terminado, chicas. Esto ya me lo terminé. Me acabo de encargar uno nuevo. Pero en Arabella. Entonces, este ya se va. Pero el esmalte blanco es súper indispensable en mi colección de esmaltes. Así que, bueno. Este se va. Y sí me gustó. Sí me gustó. Pero, les digo, ya encargué uno de otra marca. O sea, no es como que precisamente tenga que tener este. El otro, que también ya me terminé. Bueno, no me lo alcancé a terminar completamente. Pero ya también se está secando. Es este de Bisú. Y este es en el tono verde pasto. Este tono, miren. Ya se empieza a hacer como chiclosito. Y ya no... O sea, ya se tarda mucho en secarse en mis manos. No se hace como pastoso. Como una masita. Entonces, ya me deja las uñas horribles. Pero también este tono me encantó. Lo disfruté bastante. Mientras lo tuve. Me duró, sin mentirles chicas, como unos 7 años. Como 7 años tengo con este esmalte. Y ya. Creo que ya era justo innecesario que saliera. A pesar de tenerlo tanto tiempo en mi colección de maquillaje. No me lo... En mi colección de esmaltes. No me lo alcancé a terminar. Porque me fui haciendo de muchos esmaltes. Y a la fecha les puedo decir que tengo... No sé. Más de 50 esmaltes. Entonces, pues a mí me gusta estarme cambiando de tonalidades. Pero bueno. Este sale. Y este obviamente lo voy a volver a comprar, chicas. Verde pasto. Está divino este tono. Y aparte siento que en mis uñas se ve súper padre. O sea, en mi tono de piel. Siento que este tono resalta muy bonito. Así que este sí lo vuelvo a comprar. Ahora vamos a pasar con productitos de limpieza facial. Y vamos a comenzar con estos dos productitos de por acá. Que son de Level. Este es el desmaquillante bifásico. El de color azul. Y este me encanta. Ya tengo mi repuesto. Ya lo tengo por allá. Entonces, sí. Este lo voy a seguir comprando. También llegó a mi vida para quedarse. Es un desmaquillante súper bueno. Te deshace cualquier tipo de maquillaje. Incluso las máscaras más pesadas. Sin dejar sensación grasosa. Entonces, me encanta. No irrita los ojos. Así que este sí lo vuelvo a comprar. Al igual que este producto de por acá. Que es una agüita micelar. Más bien es una dos en uno solución micelar. Limpiadora y tónica facial. O sea, es un dos en uno. Porque pues sí. Te limpia. Pero a la vez ya te está tonificando el rostro. Entonces, me encanta. Este me fascina. Este me llegó de regalo. Este pequeñito de 90 mililitros. Pero yo ya tengo la grande. Que es de 150 mililitros. La tengo por allá. Y la llevo casi a la mitad. Entonces, pues sí. Estos productos se llegaron a mi vida para quedarse. Entonces, otro desmaquillante que me terminé es este de Arabella. Este es de almendras dulces de la línea Natural Beauty. Y este, chicas. Fíjense que ya no lo volvería a comprar. Yo les había dicho que sí me había gustado mucho y así. Pero no. Realmente, las máscaras muy, muy, muy pesadas no me las retiran. Entonces, aparte trae bien poquito producto. Son 60 mililitros. Sí es muy barato. Cuesta como 50 pesos. Pero prefiero echarle unos otros 50 pesos. O sea, invertir unos 100 pesos en un desmaquillante más grande. Y que sí me quite. O sea, vean. Este es casi. Esto es lo doble. 125. Esto tiene 60 mililitros. Entonces, definitivamente me quedo con este. Este sí. Ya no lo vuelvo a comprar, chicas. Este es un no para mí. ¿Ok? Vamos a pasar con este. Serum facial hidratante de Saison. Este es de la línea Skin Fierce. Y fíjense que me gustó. La verdad es que sí me gustó. Digo, no. Solamente dice que restaura de inmediato la humectación. Entonces, este probablemente lo vuelva a comprar. Pero para temporadas de diciembre. Que es donde mi piel necesita un poquito más de hidratación. Pero es bastante bueno. Bastante gentil. Es una línea chic. Yo considero que entro todavía en ese rango. O sea, de los 30 para abajo. Siento que pueden utilizar este serum. Porque sí te aporta una hidratación bastante buena. Pero ya de los 30 en adelante. Siento que ya sueritos así como de líneas chic. Ya no nos hacen nada. Pero, pues bueno. Este sí me gustó. Y probablemente sí lo vuelva a comprar, chicas. ¿Ok? Este contorno de ojos, chicas. Lo amé. Es de Nivea. De la línea Q10 Power. Antiarrugas. Más reafirmante. ¿Ok? Es para todo tipo de piel. Y es una maravilla. De verdad que este contorno de ojos es divino. Sí te hidrata bastante bien la zona de las ojeras. Pero también te va ayudando con el tema de la pigmentación de las ojeras. ¿Ok? Entonces es muy bueno. Me encantó. Así que este probablemente sí lo vuelva a comprar. Vamos a pasar con estos dos limpiadores faciales. Este todavía tiene un poquitín. Vean ahí. O sea, súper, súper poquito. Ambos son de Natura de la línea Cronos. Pero este es para piel normal a seca. ¿Ok? Este yo lo estuve utilizando, chicas. Porque se lo había regalado a mi mamá. Pero dice que no le terminó de convencer. O sea, el aroma. Y es que sí tiene un aroma un poco especial. Entonces dice que el aroma no le terminó de convencer. Y aparte, ella definitivamente ya se casó con los limpiadores de Pons. Sobre todo de la línea Fruit Hydra Fresh. El de Albevera. Un verdecito. Ella ya se casó con ese limpiador. Y ya no hay manera de que yo le meta otro limpiador. Entonces, este me lo regaló. Ya tenía poquito. Tenía como por acá. La verdad que no tenía mucho. Pero a mí me gustó. Fíjense. Aunque diga que es para piel seca. Y yo tengo piel grasa. Pues sí me gustó. No me resecó para nada la piel. Ni me dejó esa sensación tirante. O sea, no. Siento que me limpió. Lo que me tenía que limpiar. Y lo sentí bastante gentil. Fíjense. Entonces, este pues probablemente lo vuelva a comprar. Solo que, pues bueno. Pasando con este otro. De igual de crono. Solo que este sí es para mi tipo de piel. Este es para piel mixta a oleosa. Y este contiene candella y ácido salicílico. ¿Ok? Este lo amo. Y justamente en la última campaña que les hice. Bueno, en la última. En el último haul de natura que les hice. Este me estuvo llegando de regalo. Entonces, pues ya. Ya tengo mi repuesto. Porque sí me encantó esta línea. Todavía tengo un poco de tónico. Y mi suerito de noche. Ese suerito de noche lo llevo como a la mitad. Ese casi no me lo pongo. Más que cuando me baño en la noche con mis peques. Honestamente. Y ahorita como hace bastante calor. Pues me baño más en las mañanas. Para estar así como fresquita. Y así, ¿no? Pero, pues bueno. Este sí lo volvería a comprar, chicas. Y pues les digo. Ahí tengo ya mi repuesto. Entonces, pues bueno. Ahí está. Me encanta. Vamos a pasar con este facial. Este exfoliante facial en crema. De Sison. De la línea Skin First. También. Y este dice que destapa los poros. Ayuda a mejorar la apariencia de granos y espinellas. Y la verdad es que sí es bastante bueno. El aroma es un poco fuertecito. Huele. ¿Cómo les puedo decir? Es que no sé. Huele. Huele. Huele fuerte. Son. No es un aroma feo ni nada. Pero sí huele un poquito fuertecito. Y sí me ayuda bastante con eso de los poritos. Sobre todo aquí en la nariz. Entonces, este yo lo. Este yo únicamente lo utilizaba una vez por semana. Y me duró un montón, chicas. Un montón. O sea, de verdad que es bastante rendidor. Contiene 100 gramos. Este sí me gustó, les digo. Solo que ahorita voy a estar utilizando uno de Natura. Que también me llegó de regalo. Es de los que me han llegado de regalo de la línea Cronos. Entonces, pues por ahorita no necesito volver a comprar este. Pero sí me gustó y sí lo recomiendo. Es bastante bueno. Ahora sí, vámonos ya con el último productito de cuidado de la piel. Y tengo esta mega crema de Pons. Que esta se llama biohidratante para piel suave y fresca. Crema humectante de 400 gramos. Esto está enorme, chicas. Y de verdad no saben cuánto me costó terminarme esto. Pero ya está terminado completamente. Esta cremita la amé, chicas. Desde que yo la probé me encantó. Es un gelecito. Yo la veo más como tipo gelecito. Bueno, ahí está. Es bastante ligerita, chicas. Súper, súper ligerita. Y esto se siente súper refrescante en la piel. Aparte de que huele súper rico. O sea, huele bien, bien fresco. Huele a fresco, como a mentita. Ay, sí huele bastante rico. Y vean, te deja la piel súper, súper bonita. Hidratada, no me altera la grasita, ni mucho menos. Entonces, esta yo la recomiendo mucho para las pieles mixtas, grasas. Esta que dice biohidratante, ¿ok? Es como un azul turquesa o no sé qué tipo de azul sea. Pero no la vayan a confundir con una que es azul azul cielo. Porque esa creo que es para piel seca o algo así. Pero no. Esta tiene un color diferente. Pero esta de verdad para pieles grasas. Miren, ya seco. Y no se ve para nada grasos a mi piel. Y mucho menos. Al contrario, se ve hidratada. Se ve humectada. Pero hasta ahí. O sea, hasta ahí. No me altera la grasita. Y me gusta. La verdad es que me encanta. Entonces, esta probablemente sí la vuelva a comprar. Solo que ahorita ando tras de otra línea. Tras de otros productitos. Pero pues sí me gustó, ¿eh? Me gustó bastante. Entonces, pues bueno. Ahí está. Se me estaban olvidando estas toallitas que son de limpieza, chicas. Pero pues todavía alcanzo a mostrárselas aquí. Estas son de la marca Beauty Creations. Y estas son de Aloe Vera. O sea, estas me gustaron. Pero que creen que me secaron, chicas. Ni siquiera me las terminé. Y vean, todavía me quedaron varias. Y esto se me secó. O sea, esto está seco completamente. Y pues no sé. No, honestamente. Yo no soy tanto de este tipo de toallitas. La verdad. Porque no sé. O sea, como que no me convencen, pues. Entonces, no sé si vuelva a comprar de este tipo de toallitas. La verdad. Así que pues bueno. Esto. Por lo menos esta es de Beauty Creations. No, porque se me secaron. Se me secaron varias. Entonces, pues bueno. Ahí es. Basura. Ahora sí, chicas. Es momento de pasar con productitos para el cuerpo. Y, híjole. Me estuve terminando. Y, chicas. O sea, aquí de verdad me estuve terminando un montón de cositas para el cuerpo. Así que vamos a empezar con jabones. ¿Vale? Con jaboncitos. Y tengo estas cuatro cositas de por acá que me estuve terminando. La primera que me terminé, recuerdo, que fue esta cajita de cinco jabones. Estos son de los jabones de Natura, de todo día. Y estos son del aroma, hojas de limón y guanabana. ¿Ok? Ahí está. Esta línea, la verdad, no es mi favorita. Simplemente los agarré porque en ese momento, me acuerdo que en ese momento mi esposo se estaba bañando. Y me dijo, ya no hay jabón. El típico, pásame un jabón. Y yo así de, ya no hay jabón. Y yo, o sea, hice memoria y dije, no manches. No me, o sea, no había pedido jabones para nosotros. Pues para tener ahí como en stock y así. Y, pues, tuve que agarrar unos de los que yo vendo. O sea, de los que eran para venta. ¿No? Y únicamente tenía de este. Solamente tenía de este disponible. Y dije, pues, ni modo. Toca agarrarlos. Entonces, pues, bueno. Esta línea, la verdad, no me convence. No es mi favorita. Y estos, en lo personal, yo no los volvería a comprar. Los que sí me encantan y son mis favoritos son estos de acerola e hibisco. Esta es mi segunda cajita o tercera cajita. No recuerdo. Pero en este año sí es la segunda cajita. ¿Ok? Y, pues, ya. Ahorita sí ya se me terminó todo lo de acerola e hibisco. Ah, no. Ya nada más me quedó un poquito del exfoliante. Lo llevo abajito de la mitad. Es que este sí me dura, chicas. Porque yo nada más lo utilizo una vez a la semana. Y ocupo muy poquito. Con muy poquitito, de verdad, te alcanzas a exfoliar súper bien las piernas, los brazos, la pancita. Me gusta ponérmelo en la pancita porque, pues, me retira células muertas y así. Y yo ocupo muchas, mucho las cremitas igual de natura en la pancita. Entonces, eso mismo, el exfoliarme, pues, me va retirando las células muertas. Y créanme que desde que yo tengo una buena rutina de baño, de que el exfoliante, el jabón, la crema, los aceititos, etc. Mi piel ha cambiado bastante. Tiene un brillo que digo, oh my god, qué bonita piel tengo. O sea, no es por nada, pero de verdad, sí influye mucho los productos que utilices para el cuidado de la piel, chicas. Entonces, bueno, de todas las líneas, esta es una de mis favoritas, acerola e hibisco. Lamentablemente, ahorita ya no se puede conseguir porque esta es de las líneas como especiales que salen durante el año, ¿ok? Esta tiene sus temporadas y cada que sale una línea se queda como dos o tres ciclos y la quitan. Vuelven a sacar otra y así dos, tres ciclos y la quitan. No es de la línea permanente. Pero definitivamente el próximo año voy a volver a comprar mis jaboncitos de acerola e hibisco. Otros jaboncitos que me terminé son estos de por acá. Estos son igual de Natura, pero de la línea Ecos. Y este traía tres unidades de 90 gramos también. Y traía una de Ishpink, una de Patakeira y una de Capitiu. Y la verdad, el aroma de Ishpink y Capitiu son de mis favoritos de estos de Ecos. Bueno, de estos jaboncitos que traía. Eran unos jaboncitos bastante cremositos. Sí los sentí un poquito más cremositos que los de todo día. Entonces, también son bastante buenos. Esta cajita, pues, es como una cajita especial. No es como que la puedas conseguir siempre en catálogo, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo me arrepentí porque esta yo creo que nada más pedí una para mí y no pedí ninguna para venta. Pero, pues, sí me hubiera gustado pedir más cajitas de estas porque, de verdad, los aromas están bastante ricos. Así que, pues, bueno, esto también terminado completamente. Y, por último, les muestro estos dos productitos de por acá. Este es un repuesto de jabón líquido. También de Natura, de la línea Todo Día, pero este es de frutas rojas. ¿Ok? Este lo estuve vaciando, literal, en un botecito que tenía por ahí porque yo no tenía el frasquito, digamos, de jabón líquido, ¿no? Y esto es para que tú rellenes tu frasquito de jabón líquido. Pero yo no tengo. Entonces, bueno, yo nada más me estuve agarrando así mi repuesto y se terminó. Este es de 300 mililitros. Me encantó. También frutas rojas es otra de mis líneas favoritas. Entonces, definitivamente este jaboncito sí lo voy a volver a comprar. Estos jaboncitos líquidos, chicas, me duran. Estos sí nada más los utilizo yo. Yo los que son en barra sí los utilizo en compañía de mi esposo, pero los que son líquidos nada más los utilizo yo porque a él no le gusta. A él casi no le gustan los líquidos porque dice que no hacen... Él siente que no hacen como mucha espuma, que ocupa demasiado, no sé. O sea, él está acostumbrado a la vieja escuela, ¿no? O sea, ahí sí, no lo hago cambiar. Y pues a mí me conviene porque así ya nada más lo utilizo yo. Y me duró como mes y medio aproximadamente utilizándolo yo solita. Entonces, sí son bastante rendidores. Siento que pues para su precio están bastante bien. Entonces, pues este sí lo vuelvo a comprar, chicas. Este de frutas rojas. Al igual que este exfoliante, que este también no es de la línea permanente. Este es de frutas rojas. O sea, la línea de frutas rojas sí es de la línea permanente, pero el exfoliante no. Este solamente lo encuentras cuando la línea viene como en paquete, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que compré el paquete, venía este, creo que la crema y el Body Splash. Entonces, pues bueno. Entonces, pues bueno. Este exfoliante, vean, incluso es de 100 gramos, es pequeñito. Porque los que vienen en catálogo de la línea permanente son de 190 gramos. Entonces, este es pequeñito, pero aún así me duró como un mes. Y huele delicioso. O sea, es que esta línea huele riquísimo. Entonces, pues cuando vuelva a salir, obviamente me lo voy a volver a comprar. Pasando con cremitas corporales y siguiendo con Natura, me estuve terminando estas dos chiquitinas de por acá. La primera que me terminé fue esta, que justamente fue de frutas rojas. De frutas rojas lo único que quedó vivo fue el Body Splash. Ese lo dejé a la mitad. De ese sí todavía tengo. Y de esta, bueno, ahí tengo un repuesto de esta cremita. Entonces, ahí tengo pues ya mi cremita y mi Body Splash de frutas rojas para cuando quiera utilizar, para cuando quiera volver a utilizar esa línea, ¿ok? Entonces, bueno, esta cremita pues terminada completamente. Pero estos fresquitos yo los guardo porque pues los relleno, ¿ok? Y les digo, ahí tengo ya mi repuesto de esta cremita. Entonces, bueno, esta terminada completamente. Y la otra es de acerola e hibisco. Esta tiene poquito que me la terminé. Ha de tener como, que será como unos 15 días aproximadamente. Entonces, pues bueno, ya. También terminada. Les digo, ambas son mis líneas favoritas. Y definitivamente, voy a seguir utilizando esta línea. Pero pues cuando vuelva a salir en catálogo, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí está. Vamos a pasar con desodorantes. Y aquí me estuve terminando un montón, chicas. Porque, ¿qué creen? A pesar de que estos desodorantes son muy buenos y me duran, o sea, me funcionan bastante bien. Con esta temporada de calor, yo me aplico dos veces, incluso hasta tres veces desodorante. Porque yo sudo bastante. Tengo, o sea, yo sudo bastante. Bastante, bastante transpiro. Entonces, en la mañana me pongo. A veces en la tardecita me retoco. Y ya en la noche que me voy a dormir, otra vez. Pero eso solamente es en temporadas de calor. Ya en temporadas de cuando el clima está normal, nada más dos veces al día. Entonces, pues bueno, ahora sí me estuve terminando varios. Y los primeros que me terminé, recuerdo que fueron estos de Avellana y Casis. Y estos me encantaron, ¿eh? La verdad, esta línea me gustó muchísimo. Nunca he probado la crema ni nada. Pero este aroma en desodorante me sentó bastante bien. Entonces, estos sí los volvería a comprar. Aparte, estos sí son de la línea permanente. Estos los puedo encontrar cuando yo quiera. Estos los puedo comprar cuando yo quiera. Entonces, estos sí los vuelvo a comprar. Al igual que los de leche de algodón, que es una de mis líneas favoritas. Porque esto huele a bebecito. Me terminé también dos. Dos de leche de algodón. Y por último, este es de acerola e hibisco, ¿ok? También este es de acerola e hibisco, que fue el que utilicé cuando tuve la línea de acerola e hibisco en uso, ¿ok? Entonces, este también ya no tiene mucho que me lo termine. Así que, pues bueno, ahí está. Y cas de crema, se me estaba olvidando mostrarles este repuesto de por acá. Y este es de Essica, ¿ok? Este es de Essica. Es un mega repuesto. Es un mega refill porque esto contiene 750 mililitros. Casi lo doble de las cremitas de todo día. Estas contienen 400 mililitros. Estas y las pulpas, que son los productos más grandes. Pero esto, o sea, este refill tiene 750 mililitros, ¿ok? Esta cremita, chicas, se llama Multicream Firm. Loción corporal hidratante contra la apariencia de piel de naranja. Con algas, con coral y algas marinas, ¿ok? Pues, chicas, esta crema la verdad me encantó. Me gustó bastante. Esta únicamente la concentraba en las piernas. Pero me ayudó bastante porque sí te... O sea, yo me... Al momento de que yo me aplico este tipo de cremitas, pues yo me doy como masajito y así. Y sí me voy como activando la circulación, como reafirmando la piel yo solita. Y me gustó mucho. Me gustó bastante. De hecho, ahí tengo otro refill porque cuando me los compré, venían en... Recuerda que yo los compré en liquidación y cada uno me costó como 40 pesos, chicas. Entonces yo dije, pues me voy a pedir dos. Aún tengo otro, pero ya el otro lo voy a guardar para fin de año. Este lo empecé a utilizar como por febrero y no tiene mucho que me lo termine. Obviamente lo... Este producto lo vaciaba en una de estas botellitas porque tengo varias de estas. Y pues sin mentir, o sea, la tuve que llenar dos veces, ¿no? Y me duró un montón. Sí, sí me duró bastante, bastante, pero sí me gustó. Fíjense que sí me gustó. Entonces, pues bueno, no creo que vuelva a conseguir este producto porque les digo, estaba en liquidación en Belcorp. Entonces, pues bueno. Pero pues todavía tengo otro repuesto que se lo voy a dejar para diciembre, ¿ok? Entonces, pues bueno. Este sí me gustó. Es momento de pasar con shampoos y productitos para el cabello, ¿ok? Y de shampoos me estuve terminando este de por acá, que es de Herbal Essences. Y este me lo compré como de emergencia porque fui a la bodega Urrera con mi esposo y no encontré el que yo iba buscando, que ahorita se los voy a mostrar, que este lo conseguí en otro lado. Y dije, pues me llevo este. Este porque me gusta, me da bastante brillo en el cabello, me lo aromatiza, o sea, me lo deja oliendo delicioso, delicioso, delicioso. Ah, sí, es una ritura, de verdad, es una explosión bastante frutalita, floralita, no sé, me encanta. Este es de rosa mosqueta y sí, la verdad tiene notas de rosa, frambuesa y violeta. Entonces, huele delicioso, delicioso. Es riquísimo este aroma, entonces por eso dije, me lo llevo. Este probablemente sí lo vuelva a comprar. Este lo compro pues cada que se me antoja que mi cabello ande oliendo rico, ¿no? Porque sí, me gusta muchísimo, me gusta mucho como me deja el cabello, suavecito, brillosito y oliendo rico. Entonces, este probablemente sí lo vuelva a comprar. Pero ahorita estoy casada. Bueno, estoy utilizando estos de por acá, de OGX, biotina y colágeno. El primero que me terminé fue este, que este es el Extra Strange y este es Extra Volumen. O sea, esto de biotina y colágeno pues te va a ayudar con la caída del cabello y a darte como volumen al cabello, ¿ok? Entonces, este es el Extra Volumen y este es como la línea normalita, ¿ok? Es la única diferencia entre esta botellita que es transparente y esta botellita que es moradito sólido, ¿ok? Los dos me encantan. De hecho, yo les hice videíto, les hice una reseña de estos shampoos y sí te ayuda muchísimo a la caída del cabello. Te ayuda bastante. De hecho, es de mis videos más populares. Ya casi llego a las 100.000 vistas de cuando les hice la reseña de estos shampoos con bitácora y todo. ¿Saben qué? Cuando yo les hago reseñas de shampoos para la caída, les voy haciendo la bitácora de cuánto cabello se me caía al empezar a utilizar el shampoo y cuánto cabello se me caía al terminar el shampoo. Y de verdad que con esto se me cae mínimo. Obviamente el cabello se va a seguir cayendo, chicas, porque pues todos los días mudamos de cabello. Pero es muy mínimo. Muy, muy mínimo. De verdad que yo hago una bolita así súper pequeñita a cuando se me cae bastante. Hago una bola, pero tremenda de pelo. De por sí yo lo tengo largo. Y ahora imagínense que se me caiga en cantidades grandes. Pues bueno, es una cosa horrible. Y esto me encanta, chicas. Estos yo los consigo en Walmart o en Soriana. Porque en la bodega horrera, bueno, en la que está por mi casa, no hay de estos shampoos. Entonces ahí es donde yo los compro. Y pues bueno, estos ya terminamos completamente. Bueno, este es el que todavía tenía en el baño. De hecho lo tenía ya así. Porque ya se me está terminando, chicas. Esto ya se está terminando. Miren, ya es muy, muy poquito lo que tiene. Yo creo que para el ratito que me bañe, lo voy a seguir dejando así. Y ya tengo mi repuesto. De este ya tengo mi repuesto. Únicamente me voy a terminar estos tres. Y terminándome el otro que tengo, voy a cambiarle de línea. Porque también si yo me estanco con un shampoo, luego ya no me hace efecto. Entonces con unos tres que yo me termine, ya. Ahorita ya estoy sintiendo el cambio de que mi pelo ya se dejó de caer, etc. Entonces ya nada más me termino el último que tengo. Y ya, le paro. Cambio de línea, ¿ok? Entonces pues bueno, ahí está. También me estuve terminando esta cremita para peinar de Elbit. De Glicolic Gloss. Se llama, es una crema para peinar extra brillo. Y fíjense que me gustó mucho. La verdad me gustó. Huele bastante rico. Sí, huele súper, súper delicioso. Creo que ya la mayoría de productos de Elbit tienen como ese aromita dulcecito. Riquito. Entonces, bueno, me gustó. Y pues la verdad sí me aportaba algo de brillito. Solo que no sentía que me ayudara tanto como a desenredar el pelo. Entonces esta sí, no sé si la vuelvo a comprar, chicas. Porque sí me aportaba brillo. Pero me costaba trabajo desenredar mi pelo. Entonces, no creo. La verdad. Así que pues bueno. Otro producto que me terminé para el pelo fue este tónico de crecimiento, antidebilitamiento de Patagua. Este es de Natura, de la línea Ecos. Este me llegó de regalo. Y pues literal es un serum que tú te ponías, o que tú te pones en el cuero cabelludo. Das masajito y pues esto te ayuda al antiquiebre. Ah, bueno, a que no se te caiga el pelo. Y pues no sé, chicas. No vi tanto cambio, honestamente. Realmente para que yo tuviera que haber visto cambio, tenía que utilizar la línea completa. Porque esta línea contiene shampoo, acondicionador y no me acuerdo qué más. Pero yo nada más utilicé este. Y como este les digo, no me funcionó tanto. Por eso fue que me fui por estos shampoos. Ajá, estos yo sé que sí o sí me funcionan. Entonces bueno, este sí no... No sé si yo, 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 yo de mi bolsillo lo compraría. Porque les digo, este me llegó de regalo. Lo utilicé. El aroma es como herbal. Es fresco. Pero no sé si yo de mi bolsillo compraría este, honestamente. Pero bueno, ahí está. Y ya por último, me estuve terminando este acondicionador. Que este, bueno, es... Nada más compré el repuesto. Porque también les digo, como tengo varias botellitas de estas. Pues esto lo vacío aquí y ya. Ahí lo tengo en el baño. Este es de la línea... Brillo y protección de color. Y créanme que ahorita... O sea, ahorita no me he pintado el pelo. Miren, no me lo he retocado. Ya tengo la raíz bastante grande. Pero el color se sigue viendo, chicas. O sea, el color se sigue manteniendo. O sea, no hay como desgaste. Siento que sí me ayudó como a proteger el color. Entonces, fíjense que esta línea sí me gustaría probarla completa. Lo que es el shampoo. El acondicionador me gustó porque sí me desenrera y sí me deja suavecito el pelo. También trae una mascarilla. Y no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, esta línea creo que sí... O sea, este producto sí me hizo tener las ganas de probar toda la línea completa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Y ya por último, de productos para el pelo, me estuve terminando este protector térmico de la línea Lumina. Este también es de Natura. Y este, fíjense que me gustó muchísimo. La verdad, me encantó. Huele bastante fresquito. Sí tiene un aroma bastante rico, bastante interesante. Y sí me ayudaba a proteger el pelo, pero también a que me pudiera planchar el cabello más rápido, ¿ok? Entonces, pues sí, yo creo que este sí lo volvería a comprar. Sí me gustó. Y chicas, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar en esta primer parte. Porque todavía me faltan perfumes y productos terminados de mi esposo y de mis hijos. Entonces, esto ya se los voy a dejar en una segunda parte, ¿ok? Así que pues nada, chicas, yo me despido. Les mando muchos besotes, muchos abrazos. Y nos vemos prontito en un siguiente video.